No llegué aquí porque me cerraron la puerta del Palacio Nacional. Vamos a abrir esa puerta para todos ustedes. No tengan duda, Palacio Nacional volverá a ser lugar del pueblo y para el pueblo. Les garantizo que siempre les voy a hablar con la verdad y vamos a construir un país de libertades, un país democrático. Aquí el autoritarismo no cabe. Millones de mexicanos van a salir a votar. Van a votar contra el autoritarismo, contra la mentira, contra la violencia, contra la división. Y el próximo domingo se los vamos a demostrar. Van a votar por la unión, van a votar por la libertad, por la familia, por los valores. Xochitl Presidente, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.